No tienes que decirme la verdad Ya lo sé, solo me hago el loco Oír rumores de que tú besas Engañándome y yo muriéndome por vos Soy una galería de arte Y tú tenías cerrado los ojos Amame aunque no sea verdad Defiéndeme y dime que no es cierto ¿A quién engaño? Sé que estás mintiendo Lo sé todo Pero no sería capaz de dejarte Dime mentiras que yo de mi parte Te creeré como lo hice antes Te creeré Te creeré Te creeré Te creeré Oh 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 A quien engaño, sé que estás mintiendo Bésame despacio hasta que se me olvide Que eso es solo un sueño y que en verdad ya no me amas Yo sé todo, pero no sería capaz de dejarte Dime mentiras que yo de mi parte Te creeré como lo hice antes Hey, yeah Oh 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 Oh, 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 oh